Nuevas ideas para seguir avanzando. Para los que no me conocen, soy Gonzalo Castillo. Tengo 58 años, soy empresario. Como Ministro de Obras Públicas de Danilo Medina, pude trabajar en la modernización de nuestra infraestructura, como la construcción de la Circunvalación Santo Domingo y de Santiago, entre otras obras. Tuve la alegría de crear el servicio de asistencia vial que hoy garantiza asistencia y seguridad en nuestras carreteras. Pero sé que todavía hay mucho por hacer, especialmente ofrecer más oportunidades de trabajo a los dominicanos y combatir la inseguridad. Creo que es posible, sé cómo hacerlo y por eso soy precandidato a presidente por el PLD. Tengo experiencia y traigo nuevas ideas para que nuestro querido país avance aún más. En los próximos días estaré aquí para presentar los detalles de mis principales propuestas. Invito a todos a conocerlas. Nuevas ideas para seguir avanzando. Gonzalo Presidente.